Un país maravilloso Para, 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 para Un país maravilloso Mira la vista como se ve la canaqui Mira las luces como prende el diapán, mami ¿Ves? ¿Ves? Mira, mira saliendo humo y todo, mira como sale el humo, mira como sale el humo del desastre ¿De qué? Mira, mira como sale el humo del desastre Si veníamos a verlo, pero mira, entramos como al baño Aquí te perdés, esto es gigantesco, aquí esto no es una cuadrita Vamos al baño, para ti yo voy al baño primero, espérate El VAP es donde todo viene junto antes de un lanzamiento Los vehículos de apollo y los espaciales fueron asemblados para el viaje en el VAP Este caverno es... Bueno, vamos a parar el bus Si quieres ver una foto y moverla Se llama el Plane Pad Pero eventualmente se empezó en 2018 Si miramos a la izquierda, ¿Ves? ¿Ves la flaga de la izquierda? Ahora, justo en el frente de la izquierda Es una gran cantidad de montaña Los vehículos de la izquierda, si ves Fortunadamente, no tuvieron que hacer ese ejercicio Porque nada pasó Bueno, ahí lo tenemos Tiene un baño espectacular, bonito estos baños Lo he mandado a hacer Tiene un baño fuera, es él Tiene switches por todos los lados La cocina De las cocinas más lindas que he visto yo Toda la casa tiene cerámica Aquí está lavadora y secadora casi que nuevecitas Están incluidas en la... En el negocio Usted compra esta lavadora y esta secadora En el negocio Este es el garaje Con motor eléctrico Aquí tiene dos cosas para guardar Todo lo que usted necesita Tiene todo para los huracanes Tiene repuesto lavandosa Tiene la cosa para el cierre de la piscina Tiene salida a la parte de afuera de la casa Tiene un aire acondicionado gigantesco Como para un hotel Aquí está la... Tiene la casa Tiene palo de mangos Tiene cocos Tiene guanábanas Tiene plátanos Todos los tropicazos Tiene luces La piscina tiene luces Tiene un delfín que tira... Tira agua Tiene su planta de tratamiento de agua Para la piscina Una casa muy bonita Muy barata Un precio espectacular Esta es la salida a la piscina Y salida al canal Y salimos al canal Este es el canal Con los barcos La salida al mar Esta el bote Va a parquear el bote Estas casas recogen tres veces La basura A la semana Eso está incluido en los tases Los tases son muy, muy baratos Los tases son muy baratos Gira a la izquierda Con dirección a South East Main Street A continuación Gira a la izquierda En la izquierda El salida al mar Gracias.